Las opciones que nos ayudan en Virtual DJI a sincronizar las pistas con los BPM correctos son fáciles de configurar. Clic derecho sobre la fila de títulos y escoge BPM. Así sabremos qué velocidad tiene cada track. Ahora haciendo clic en esta columna que acabos de agregar, ordenamos por velocidad. Es lo que se suele hacer ir de menos a más en las sesiones o viceversa. Otra función muy útil que no todo el mundo sabe es la función de diferencia de BPM. Esta columna también se puede ordenar y te ayuda a visualizar más rápido cuáles son las pistas que tienen velocidad más parecida a la pista que está en el deck maestro. Seguimos. Para que Virtual DJI iguale la velocidad de la pista saliente a la entrante de forma automática, clic derecho sobre Sync y activa la función Auto igual a BPM. Ahora observará cómo al cambiar la velocidad de la pista que suena, se actualiza la diferencia de tono en la playlist. No olvides hacer clic en Maestro para establecer sobre qué deck se va a actualizar la columna de diferencia de BPM. Gracias por ver este tutorial para principiantes de Virtual DJ sobre los bits por minuto de las pistas. Apoya con un me gusta, sense. 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 Apoya con un me gusta, sense.